¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Yayo Gutiérrez y estas malditas en internet... Soy un sol. Ya que estamos todos esta semana jugando a ser maquinistas del tren del mame, hemos decidido dedicar este video a la Ice Pocket Challenge. Yo sé que muchos de ustedes no están a favor de esta práctica altruista y eso realmente no nos importa mucho. ¡Órale! Bueno, como les decía, esto realmente no nos importa mucho. Pero créanme, sabemos cuánto les molesta. Lo sabemos. Pero bueno, vamos a pasar a continuación con intentos fallidos del Ice Bucket Challenge. Recordándoles que, no le hagan caso a esas personas amargadas que solamente quieren dedicarse a arruinarles la diversión. Si quieren hacer su reto, háganlo. Pero recuerden donar como nosotros, porque todos ya donamos, ¿no? Sí, sí, ya doné mucho. 100 dólares. Donamos. En fin, pasemos con el primero. Hola, pues ahora voy a cumplir el reto que me pusieron. No se necesita vaciar una cubeta llena de agua y hielo para apoyar a una buena causa. ¡Bú! ¡Ridícula! ¡Bú! Es más el dinero que estás tirando que el que estás donando. ¿A nadie le importa? Yo te reto a que cambiemos el reto. El reto ahora es cuidar el agua. Y yo te reto a ti a que dejes de hacer una agua a fiestas. Ok, bueno, ya hablando en serio, entiendo completamente que hay ocasiones en las que la gente realmente se siente ofendida por esta moja, pero también hay gente que se cuelga de otro lado, gente a la que realmente le vale verga la gastadera de agua, pero ahí están mamando con que se creen los pinches ecologistas. Tienen sus pinches delirios de Capitán Planeta. Ustedes, ustedes son las personas que le quitan lo divertido al internet, pero ahora regresemos con las personas que le regresan lo divertido al internet. Estas son las personas que fallan. ¿Por qué agregas una víctima inocente a este accidente? Es solamente una niña. Mide la mitad que tú, ¿por qué? Eso pasa cuando no pones a alguien que aguante el madrazo de agua que quieres que te eche en la puta cabeza, pero al menos pudiste salvarle la vida a la niña con esa pinche cabezota que tienes. Y por supuesto que hay más videos así, ¿ok? Ya lo sé. Pero ese es el que más me gustó, ¿ok? Digo, también, ¿cómo pones a tu hermanito y a su amigo que es de la misma pinche edad a cargar un pinche tambo enorme de basura con agua para que te lo echen en la puta cabeza? O a tu hija. Purple. O a tu amiga. Pero esto realmente se regresa y se llama karma cuando estas personas que no tienen la fuerza para caber una pinche cubeta con agua, les caen cien a ellos mismos. ¿Qué es el nombre? Queen Greaves. Es la ley del más fuerte y eso Darwin nos lo enseñó. Ese sí fue Darwin, ¿no? Bueno, en caso de que no haya sido Darwin, entonces fue el pato Darwin. Y fíjense que vamos a las pinches traducciones en México que el pato Darwin en realidad era Darkwing, que era la pinche a la oscura. Viva México. Pero ahora pasemos con el mejor de todos. Es el de la hielera. ¿Hooksy? ¿Cuál? El que... Torta vez. ¿Qué chingados le pasa a esta persona que no se ve en cámara? ¿Qué chingados fue eso? ¿Combo Breaker? Eso debería ser un nuevo Fatality en Mortal Kombat. ¿Qué pinche subsidio también de una pinche hielera? ¿Quién era de hielo? A ver, si la prueba es con una cubeta, ¿por qué utilizan un bote de basura? ¿Por qué utilizan un tambo gigante? ¿Por qué utilizan una hielera de unicel? ¿O de hielo seco para los del norte? Y en vez de cubeta, pues eso es una... ¿Cómo le dice Chaparrita Tina? Ahí está en el baño. ¿Por qué utilizas una puta hielera? No mames, amigos, neta. Están bien pinches muertos, nenes. Están bien pinches muertos por dentro. En fin, bueno, esto fue todo por esta semana maldita sea internet. ¡Strappy! Verga. Y de nuevo tenemos que invitado a mi sobrino, Alexito. ¿Qué tal, pinches? Me sentí bien chido. Bueno, queremos recordarles una vez más que estamos participando en los premios de los Kid Choice Awards. Tienen que votar por nosotros por medio de Twitter. Lo único que tienen que hacer es mandar sus tweets con los hashtags Alex Yayo y KCAMéxico. Y todo, o sea, no queremos que esto gane. Ya sabemos que nos referimos a Mario Bautista. El chiste es de que necesitamos ganar ese premio naranja porque nos gustaría ganar ese premio naranja. Voten, manden sus tweets, hashtag Alex Yayo, hashtag KCAMéxico, algo que quieras agregar. Y no es prácticamente todo. ¡Adiós! ¡Goodbye, bitches! No, para nada, todavía no me voy. No olvides suscribirse a este canal. Les voy a poner un botoncito aquí para que se suscriban por si les late este desmadre. Si te gustó este video, te encargo por ver arriba. Y también que lo compartas en todas tus redes sociales. Si estás viendo esto en Facebook, compártelo en Facebook. Si estás viendo este Twitter, dale un RT. Si lo estás viendo en YouTube, pues... Copia el link ahí en Facebook. Gracias, copia. Copia, pega. No olviden checar también las recomendaciones de esta semana que van a aparecer en cuanto acabe este video. Y vayan a verlas todas. Y les voy a dejar los links de dichos videos por si están viendo desde un móvil en la descripción para que los vean a checar, porque no hay excusas, ¿saben? Y bueno, yo soy Diego Gutiérrez. Esto fue Malditas de Internet. Los veo la siguiente semana y... Estoy disfrazado, les mire. Hasta luego. Güey, soy mentiroso. Nunca tengo café en esta puta. No, 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 no